En Desayunos Informales, en vivo en la mañana de la tele. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la realidad de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país en el marco de esta pandemia que ha sido tan dura para este sector de la actividad económica nacional. El gobierno anunció días atrás nuevas medidas para contener la crisis que enfrentan las pequeñas y medianas empresas a causa del coronavirus. Sin embargo, desde la asociación, desde ANMIPE, se ha señalado que son insuficientes estas medidas y tardías. Bueno, y además se ha reclamado en los últimos tiempos una reunión que se concretó finalmente la semana pasada a un año de la pandemia con la Ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y además se está esperando que se apliquen estas nuevas medidas que fueron anunciadas por el gobierno. De todo esto vamos a hablar con el presidente de ANMIPE, de la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, Pablo Villar, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Villar. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por acompañarnos. Usted ha dicho recientemente y en las últimas semanas públicamente que las medidas del gobierno son tardías, son insuficientes. También cuestionaron duramente a la Ministra Arbeleche por no recibirlos en todo este último año. Una reunión que se concretó, nos mencionaba usted, la semana pasada. ¿Se avanzó en algo? ¿Ustedes qué planteos concretos le hicieron a la Ministra? ¿Y qué respuesta obtuvieron por parte de la autoridad? Bueno, en principio una precisión, digamos, ANMIPE, representa, digamos, a micro y pequeñas empresas. No alcanza a las medianas. En el universo empresarial, las micro y pequeñas son en el entorno en los 28%, por eso es que consideramos que hay poderosas razones para ser un sector en el cual hay que hacer foco. Hay que hacer foco, hay que conocer las especificidades y hay que encontrar medidas que atiendan la problemática que tienen. ¿Hasta cuánto empleados, personas que trabajan en una pequeña empresa? Bueno, microempresa va de 1 a 4 funcionarios y con una facturación anual de 2 millones de UI. Y pequeñas va de 5 a 19 con una facturación anual de hasta 10 millones de UI. O sea, por eso nosotros consideramos que es un sector potente, es un sector que además está distribuido homogéneamente en todo el territorio nacional, y casi a tercios en lo que hace a industria, servicio y comercio. Ha bajado en los últimos 15, 20 años con una preocupación nuestra el sector industrial de micro y pequeña empresa. Ha subido el sector servicios, servicios conexos con industria. Pero bueno, más o menos esa es un poco la distribución. Dijo 98% si pensamos en la cantidad de empresas. En el número de unidades económicas. En el número de unidades económicas. Y si lo pensamos en cantidad de trabajadores en el sector privado, más o menos cuánto pesa. Si lo pensamos en empleo, estamos hablando del 60-65% de la mano de obra privada ocupada. Es un sector importante. Por eso es que consideramos que sí, es un sector importante, relevante, es el que conforma el tejido productivo, es el que necesitan las medianas y grandes empresas para venir a establecerse. Es el sector que miran los inversores. Porque de alguna forma para no tener una política de enclave y tener servicios, tener servicios informáticos, servicios de mantenimiento, servicios electromecánicos, se necesita ese tejido productivo que son micro y pequeñas empresas. Y aparte, o sea, el gobierno, no solo este gobierno, también anteriores administraciones siempre han destacado la importancia para la economía nacional de las micro y pequeñas empresas. Por eso le pregunto, ¿qué le plantearon ustedes a la Ministra de Economía y qué respuesta obtuvieron? Bueno, primero, como ustedes decían, fue una reunión largamente esperada por AMMIPE porque se empezó a solicitar en marzo, abril del 2020. Cuando empezaba la pandemia. Cuando empezó la pandemia y además como autoridades nuevas. Claro. A partir de ese momento se le empezaron a hacer llegar propuestas que se iban actualizando, que iban cambiando, que se iban agregando propuestas. Y al día de hoy, de alguna forma, AMMIPE agrupó el paquete de propuestas básicamente en dos tipos de propuestas. Una que sigue estando enfocando en la mitigación de los impactos negativos que tuvo la pandemia, o sea, ese 2020 ya casi un año completo. Otra para promover una mejor reactivación. Entonces, dependiendo de lo que son las medidas de mitigación, nosotros seguimos reclamando instrumentos financieros tasa cero porque pensamos que en un contexto incierto, con merma de actividad económica, es muy difícil penalizar todavía más las empresas con un costo del dinero. Entonces, que el Estado se haga cargo, negocio con el sistema financiero que abata sus costos. El sistema integrado de garantía, el SIGA, ha hecho lo suyo, pero capaz que pueda hacer algo más en bajar los costos de esa comisión, de la garantía. Bueno, la cuestión que los empresarios, para no tener mayores costos, necesitamos créditos tasa cero. ¿Qué prueba de esto hay? El gobierno destinó 2.500 millones de dólares para los créditos con garantía SIGA. No se llegó a usar la quinta parte. Entonces, no es que el empresariado no necesite, es que las condiciones de crédito todavía no son adecuadas. O sea, lo que está ocurriendo ahora es algunas exenciones tributarias, pero ustedes entienden que eso no les alcanza porque lo que necesitan es dinero para seguir funcionando. Y exenciones tributarias tampoco hay muchas. O sea, que por ahí también viene parte de la propuesta de ANIMPE. Esto que anunció el Presidente Lacalle de la reducción de impuestos, el plan de facilidades de pago a la DGI y el BPS, eso no lo... Bueno, dentro de las medidas de mitigación, ANIMPE está solicitando también BPS, DGI, Banco Seguro del Estado, tener instrumentos de convenio con algún periodo de gracia y sobre todo largos plazos de repago. Por el mismo criterio de los instrumentos de crédito tasa cero, porque no queremos penalizar en un mercado restrictivo, en un mercado achicado, penalizar el desempeño económico, sobre todo financiero, de estas micro y pequeñas empresas, a las cuales le debemos de defender la formalidad alcanzada. Esa es otra de nuestras preocupaciones. Y por eso es la política de convenio. Porque empresa que sale del sistema formal, es empresa que con mucha dificultad, a veces lleva 5, 10, 15 años, volverla a traer al sistema formal. Y eso impacta en el empleo. Y está pasando. Está pasando. Han cerrado muchas empresas. Fíjate tú que un hito del 13 de agosto del 2020, la Presidenta de Andes, la economista Sánchez, ya informaba que al 13 de agosto había 7.000 cierres de empresas. Nosotros llevamos cifras a diciembre que andaban en torno a las 23.000 empresas. Hubo cifras, la semana pasada fue en TVPS, que hay 39.000 cierres de empresas. Entonces, estas son las cuestiones que yo creo que el gobierno debe de evitar. Y para evitarlo, se necesitan instrumentos concretos, pero instrumentos potentes. Por eso decimos que los instrumentos que se informaron, que se anunciaron, son tardíos, pero aparte son insuficientes. Son exiguos para ustedes. ¿Y qué les dijo la Ministra cuando le plantearon todo esto? ¿Hay alguna chance de ampliar? Bueno, la Ministra en principio nos dijo que la tasa cero, ella no veía posibilidades. Digo, nosotros... Para préstamos tasa cero. Préstamos con tasa cero nos dijo que no tenía cintura para llegar a eso, pensamos que si fuera así es una mala decisión. Segundo, las políticas de convenio, va a haber que seguirlas trabajando con economía, pero también con las instituciones de recaudación, BPS, DGI, Banco de Seguro del Estado. El Banco de Seguro del Estado, Amorín, avisó que iba a haber una rebaja en accidente de trabajo, cuestión que compartimos y valoramos. Creo que tiene que verse reflejado en medidas concretas el abatimiento de costos a un sector empresarial que está con un mercado interno en el cual es su interlocutor, chico, con menor poder adquisitivo. Tuvimos pérdida de salario, tuvimos 200.000 trabajadores en el Seguro de Desempleo, ahora sigue una gran parte en el Seguro de Desempleo y vamos a seguir con un mercado complicado. No somos tan optimistas como el Presidente de la Calle anunció respecto al 2021. Primero, porque las situaciones de mercado son estas. Segundo, porque la pandemia no ha aflojado, ha acrecentado sus impactos. Y tercero y fundamental, porque en un año sin medidas correctivas de mitigación y de impacto suficientes y potentes, todo el sector de micro y pequeña empresa se quemó todos sus ahorros, gastó todas sus economías, o sea que hoy estamos en peores condiciones que en marzo del 2020. Usted dijo hace un mes que el gobierno está orgulloso, el Ministerio de Economía en particular, de haber ahorrado 660 millones de dólares en deuda y que eso demuestra cierto autismo en la política que está aplicando la autoridad económica del país. ¿Esto lo mantiene? Y en definitiva, cuando uno dice que tiene gran preocupación por un sector o por varios sectores de actividad, pero después la realidad y las medidas que se toman no condicen con esta voluntad, y por otro lado, en el contexto de pandemia, cuando el mundo aumentó su endeudamiento, invirtió 8, 10, hasta 15 puntos de producto en sostener su tejido productivo y sostener socialmente a sus ciudadanos. Acá, de alguna forma, nos enorgullecemos de los ahorros que pudimos hacer en este contexto, me parece que no estamos enfocando adecuadamente. Se alinea con el planteo de la oposición, entonces, que dice que Uruguay tiene espalda como para endeudarse, para hacer frente... Y no solo la oposición, porque Mieles está pidiendo algunas cuestiones que tiene con franjeo de IRAE, Cabildo Abierto está pidiendo algunas inyecciones más, pero sobre todo, no diferimos tanto con la línea, pero diferimos con la potencia de los instrumentos. El presidente de la calle anuncia la suspensión del pago del mínimo de impuesto a la renta. Eso aborda, capaz que al 8%, 5% de este sector que estamos hablando. Pero el 95% que pagamos dentro del régimen general adelanto de IRAE según los balances anteriores, no tuvimos ninguna suspensión. AMIPE viene reclamando eso desde marzo, abril del 2020. Suspendamos el pago del adelanto de IRAE contra un año que básicamente no vamos a tener renta. ¿Cómo vamos a estar adelantando impuesto a la renta? Perdón, pero el presidente habló de esto en el Parlamento, anunció medidas en línea con los planteos de Cabildo, del Partido Independiente y parte de la oposición, pero ustedes creen que ya es tarde, digamos, que es urgente que se tomen esas resoluciones. En principio, si tú haces un análisis de lo propuesto por el Frente Amplio, lo propuesto por Cabildo Abierto, lo propuesto por Mieres y lo propuesto por el Partido Colorado, que lo de Cabildo Abierto la semana pasada se terminó sustanciando en instrumentos concretos, y lo contraponés con lo informado y anunciado por el presidente de la calle, vas a notar que faltan muchas medidas de todo este primer paquete con las anunciadas. Primero. Segundo, no nos podemos tomar mucho tiempo en instrumentar las medidas anunciadas. Tenemos que darle potencia, tenemos que mejorarle los alcances. Entonces, me parece que acá las medidas son más de las que se anunciaron, tienen que ser mucho más potentes de las que se anunciaron y además tienen que ser con carácter de urgencia. O sea, no se ha aplicado nada todavía nuevo, digamos, de lo que venía aplicándose desde el año pasado. Todavía no. Lo prioritario... Perdón, dale para hablar. No, no, y usted decía además que ahora perdieron, por la ley de urgente consideración, perdieron las utilidades que les daba el Banco de República todos los años. ¿Podría explicarnos un poco de qué se trataba? Bueno, esa es una consideración un poco general que MIPA también viene analizando. Porque cuando desde el Ministerio de Economía, desde el Poder Ejecutivo, desde algunos otros ministerios, se viene anunciando cómo hacer foco en algunos sectores, cuando uno va a ver la inversión que se está haciendo, no condice con esta voluntad. Ejemplos, dos. Dinapime antes, que era el interlocutor de AMMIPE y otras instituciones que tienen que ver con micro, pequeña empresa y artesanía, de alguna forma, de un presupuesto del entorno de los 90 millones de pesos, hoy tiene un presupuesto de 20 millones de pesos. ¿Presupuestos que se podían vinculizar a través de qué instrumentos? Y el presupuesto se convierte en política. Política para promoción de artesanos, política para promoción de nuevos emprendimientos, política para pymes, programa de diseño, programa de mejora, programa de compras públicas. Ese dinero se volcaba en las empresas, digamos. Ese presupuesto que tenía una organización se convertía en instrumento de política. Y si no hay presupuesto, no hay política. Y si no hay presupuesto y no hay continuidad en la política, no hay impacto de esa política. O sea que muchas veces, cuando uno baja de un umbral de inversión, pasa a no tener impacto y pasa a ser casi como la utilización casi decidiosa de un presupuesto, porque al no ser suficiente, no tiene impacto el esperado ni que hablar. La reducción entonces dijo que es de 90 a 20 millones de dólares. Y más o menos de esa proporción. Pesos, pesos. Pesos, pesos, pesos. Después, ANDE, institución hoy referente, institución que viene teniendo un desempeño importante en toda esta pandemia. También debe ser un interlocutor de este sector, micro y pequeña empresa, de ANMIPE como institución y de otras instituciones. Antes tenía un presupuesto que estaba integrado por un monto finito y concreto, que era el 50% de los activos de Corporación Nacional para el Desarrollo en su creación. Y después tenía un presupuesto que era el 50% del 15% de las utilidades del BROW año. Con la misma idea, usted necesita un monto de presupuesto inicial y después necesita un presupuesto fijo o relativamente fijo, pero potente y estable para tener política, política industrial, política de desarrollo, política de diseño, de innovación. Y lo necesita tener un presupuesto firme, porque es la única forma de hacer política consistente y en forma continua. Bueno, vía LUC, ANDE pierde esa integración anual de presupuesto producto de las utilidades del BROW. Y vía presupuesto, si ustedes van al presupuesto, la ley de presupuesto votada, tiene presupuesto cero. Entonces, ¿cómo condice? ¿Qué congruencia hay entre la expresión de voluntad y la voluntad concreta de tener políticas para estos sectores? Ahora, si tiene presupuesto cero y perdió los ingresos del BROW, ¿quedó en cero, no tiene dinero? Bueno, tiene lo que tenía, de su monto inicial de inversión, más algunas utilidades que eso ha generado, y tiene la expectativa de, según su planeación estratégica, año a año tener una inyección presupuestal. Ahora, cuando uno hace política de innovación, por ejemplo, a 10 años, no puede estar en el tembladeral de que todos los años está discutiendo y está peleando su presupuesto. Tiene, para diseñar una política, hacerlo desde la oferta, teniendo en cuenta la demanda y teniendo en cuenta la experiencia internacional, tiene que tener una dotación de presupuesto firme para poder decir, yo tengo una propuesta de innovación a mediano y largo plazo y la tengo financiada. No hay otra forma de hacer política de desarrollo. ¿Le dijeron todo eso a Arbeleche? Por supuesto. ¿Y qué le di? Y bueno, y Arbeleche quedó con la percepción de las concepciones que tiene AMIPE, nosotros quedamos con las expectativas de que todo lo dicho, de alguna forma, permee un pensamiento, digamos, y unas líneas de acción. Vamos a seguir reuniéndonos con el Partido Independiente, seguramente con el Partido Colorado, ya tenemos reunión con Cabildo Abierto, con el Frente Amplio, para ver si de alguna forma vamos generando una corriente de opinión, por lo menos buscando consenso sobre algunas medidas. Pero él, ¿cree que entendió las dificultades que usted le planteaban? ¿Se manejan plazos? ¿Con el propio diagnóstico que ya había expresado antes de que entiende que las ayudas que están dando son suficientes para el contexto en el que estamos? Bueno, en principio entendió, nos dijo que no tenía mucha cintura para el tema tasa cero, nos dijo que no tenía mucha cintura para aumentar las renuncias fiscales, porque otra de las propuestas de AMIPE tiene que ver con algunos programas, por ejemplo, de incentivos al empleo. En el sector micro y pequeño, donde haya empresas que aún en este contexto puedan tomar trabajadores, estamos planteando un programa que llamamos Uno Más Uno, que tenga la empresa que toma uno, dos, tres trabajadores, el 100% de generación de aportes patronales, primer año, y la obligación de mantener ese vínculo laboral un año más. Ahí sí, pagando ambos aportes patronales y personales. Esto, consideramos que para el Estado es neutro o es beneficioso, porque saca un trabajador del seguro de paro, saca un trabajador del sedentario y lo emplea. Por otro lado, hemos solicitado que a las empresas micro, sobre todo, que muchas veces se les dificulta el envío de trabajadores al seguro de desempleo, aún al parcial, porque no tienen más de un funcionario con alguna capacidad. Entonces no lo pueden enviar al seguro de paro. Entonces decir, bueno, señores, Ministro de Trabajo, Ministro de Economía, las microempresas o pequeñas empresas que no envían trabajadores al seguro de desempleo, les quitan aportes patronales. Es una medida neutra para el gobierno, porque lo que no se le va por el bolsillo del seguro de desempleo, lo aporta la empresa. Y eso no se está haciendo. Pero mantiene una unidad productiva, no solo formal, sino potente y operativa. Y estas cosas que son razonables, que enfocan al problema de las microempresas, no entendemos por qué no se ponen operativas. La verdad que no lo entendemos. Villar, se nos terminó el tiempo, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Por favor. Y obviamente estaremos atentos a todo lo que ocurra en materia de políticas para las micro y pequeñas empresas en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas jornadas. Igual.